Este fin de semana se ha dado como otro fin de semana, quizá con un mayor marcado en lo que respecta al tema de la violencia. Ha habido diferentes peleas, quizá puede obedecer también al tema de las temperaturas que hubo, el insumo de alcohol, que conlleva a veces a enfrentamientos de diferentes jóvenes en los diferentes lugares de expansión, como este fin de semana que hubo mucho. ¿Hubo una aprehensión este fin de semana de una persona porque tenía un arma de juguete, tengo entendido? Sí, eso fue el biomes a la noche. El jefe del grupo de apoyo departamental, el principal de Usterró, observa en la inmediación de una estación de servicio sobre el acceso a García Salina, a dos jóvenes en una actitud que llamaba la atención y en circunstancia que pide apoyo al personal se encuentran con que estos dos sujetos, uno mayor y uno menor, el sujeto mayor de apellido Marín, llevaba consigo una réplica de pistola 9 milímetros. En circunstancias actuó, puntualmente fue el personal del grupo de apoyo departamental con el apoyo de comisaría y se lo trasladó acá en calidad prendida, el mayor, quedando alojado acá hasta a disposición de la fiscalía en turno. ¿Después creo que ha habido alguna rotura de vidrios de algún vehículo? Sí, se da, se reaccionó la denuncia por daño y esto se da a los fines de semana, en cierta circunstancia viene a denunciar o otros tomamos conocimiento por trascendido. Lo que apelamos nosotros acá es que llamen al 101-911 porque realmente necesitamos el apoyo del ciudadano de Trenquelauken para que den aviso sobre cualquier situación que pueda implicar un delito o una falta o llamen la atención ciertas maniobras para que realmente puedan finalizar o llevar a cabo la comisión de algún delito de alguna persona ajena o del medio. ¿Está teniendo utilidad estos números 911, 101 ahora? Sí, hoy casualmente, casualmente no, hoy estamos observando con el jefe distrital, el inspector Sicarelli, la cantidad de llamadas, la cantidad de eventos, y se tiene una... a ver, la cantidad de llamadas hace que uno tenga una idea del compromiso que hay real del vecino de Trenquelauken en alertar ante diferentes situaciones. Un gran porcentaje de esos son bromas, como nos ha pasado siempre, y otros realmente son eventos que el personal inmediato más cercano arriba al lugar y actúa en consecuencia.